¿Cómo ve, compadre? ¿Le quede? ¿Trepárense más? ¿También? Aquí andamos listos ya, getting ready para grabar el video con mi compadre Don Luna. Vamos a ver con el Jerry. Ya estamos a nada de empezar. De hecho, ya van a empezar las tomas de los caballos, entonces, espérenos. Les voy a empezar mucho. Tenía un rato que no montaba, y él. Ahí anda, y él. Lo que sí... ¿Cómo te quería un boliador, mira? Quedaron las botas como si fueran de piel color blanco. ¡Epa!